Junto a ella, la pistola aún humean. La observan, pronto comprenden, recogen sus cosas aquí y allá y salen atropelladamente de la habitación. Huyen antes de que haga su aparición la policía. ¡Qué historia! Si este cuerpo que apenas... que apenas me permite ya ni patalear, si este inútil cuerpo aflojara su garra y me lo permitiera. La espera, nadar de noche, podrá verse mañana jueves a partir de las ocho y media de la noche en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco. La obra, una coproducción entre Orchmuga Teatro A y el Teatro Arriaga, se estrenó el pasado mes de septiembre en Bilbao. Para nosotros nos parece muy interesante, aparte de porque Orchmuga es una compañía que fusiona disciplinas distintas y siempre se acerca hacia las artes escénicas con valentía y desde un poco la transgresión y la modernidad, por tanto es adecuada tanto para el ciclo inactual como para el festival, pues aparte porque reúne a creadores vascos de gran importancia. La obra está basada en un texto de Josu Montero y la dirección corre a cargo de Raúl Cancelo, que es uno de los creadores habituales de Orchmuga Teatro. Y los protagonistas son Guruche Beitia, Arantxa Goicochea y Joseba Apaola Zaka. La obra lleva a los actores al límite para dar vida a los personajes protagonistas. Yo creo que Raúl ha llevado a los tres actores a un registro interpretativo muy extremo y muy interesante y animo a todo el mundo a que venga a ver la obra, aunque es desoladora, es un dramón, la verdad, porque habla de los últimos días de una persona que se va a morir y coincide con la salida de una convicta de prisión. Pero bueno, yo creo que está tratado desde un punto de vista poético e innovador y diferente, muy interesante. Para los interesados en asistir, las entradas pueden comprarse a un precio de 10 euros para los mayores de 30 años y de 5 para los menores de esa edad.